Deja de mascar. Escúpelo. ¿Cuántas veces masticaste? ¿Olvidaste cuántas veces lo hiciste? ¿Por qué te cuesta tanto concentrarte? Es un experimento sencillo. ¿Te sentarás a masticar arroz y te irás a la cama sin lograr nada? ¿Tienes sueño? Ve por un poco de hielo. Hasta mañana, adiós. Mamá, ¿tienes algo de beber? ¿Tienes hambre después de recibir estos resultados? ¿Crees que tendrás buenas notas si solo haces chistes con tus amiguitos? Punda vez que tus resultados son más bajos que el promedio. Si pasa de nuevo, volverás a clases regulares. Estás en la mejor clase. Solo te faltan nueve décimas o perderás todo. ¿Y te ríes con tus amiguitos? ¿Por qué no comes? ¿Quieres justificar tu rendimiento diciendo que no comiste? Tranquila. Encontraremos otra academia a la que puedas ir. Esta era... Era una academia muy difícil. Admito que cometí un error. Perdóname. No te doy los resultados que quiero. Sé que no hay como me odian porque no soy. Bueno para el estudio. Ni para los deportes. Ni para los deportes. No me he gastado mucho en el reino. Y no solo me devoro nada. Creo que es porque estás muy tonto. No. Mamá. No eres feliz por mi culpa. Mamá. Es mi culpa Por mí no eres feliz